Romina Gachoy disfrutó de una emotiva celebración del Día de la Madre en compañía de su pareja Jean Paul Santamaría y de sus tres hijos, de los cuales dos son hijos biológicos de Ángel Gibaja. Durante la conmemoración, los niños ofrecieron cariñosos obsequios como muestra de agradecimiento por el amor y la paciencia que la modelo uruguaya les ha brindado desde que comenzaron a convivir juntos. El primer regalo que Romina Gachoy mostró a sus seguidores fue la carta que le escribió el hijo en común que tiene con Jean Paul Santamaría, de tan solo ocho años. Feliz Día de la Madre, te amo tanto. Gracias por el desayuno, gracias por el amor y la vida, se lee en el papel. Posteriormente, Romina Gachoy demostró que los hijos de Ángel Gibaja, una niña de doce años y un adolescente de catorce años, también se tomaron el tiempo de escribirle unas tiernas palabras por la fecha especial. Feliz Día, Mami. Te recontra amo y gracias por ser la mejor mamá del mundo. Mua, manifestó Gia, la única hija de Ángel Gibaja. En tanto, el mayor de Santa María escribió, Mamá, feliz Día, te quiero decir que te amo, te adoro, gracias por todo, gracias por cuidarnos y darnos tu infinito amor. Gracias, gracias, muchas gracias por ser mi mamá, por siempre estar en las buenas y en las malas. Gracias por tu paciencia, dulzura y amor incondicional, eres la mejor. Feliz Día, Mamá. Romina Gachoy agradeció regalos. La modelo uruguaya Romina Gachoy reveló que, junto con las cartas le escribieron sus tres hijos, también hubo otros regalos. No obstante, enfatizó que el mejor obsequio que ha recibido es, sin lugar a dudas, el amor incondicional de sus pequeños. Me hicieron muchos regalos hermosos, carteras, lentes, perfumes, ropa, zapatillas, reloj, rosas, chocolates, pero ningún regalo en el mundo es más hermoso que ser su mamá. Los amo, bebés, resaltó.